muy buena gente qué tal cómo están nuevamente bienvenidos a mi canal estamos aquí nuevamente con Lara en una nueva aventura estamos en Siberia y bueno estamos en el valle geotérmico lo habíamos dejado aquí hace en el último episodio y bueno gente antes que nada agradecerles a los que me ven y bueno agradezco un like no cuesta nada y y bueno espero que que lo disfruten me gusta lo que hago y bueno espero disfruten estos vídeos bueno entonces lo habíamos dejado aquí hablamos con jacob que se estaba ya atendiendo a unos heridos y bueno gente vamos a seguir por aquí tenemos que ir hasta aquí el objetivo actual a ver ahí de frente por ahí vi un a ver vamos a ver si puedo crear flechas no de estas no puedo crear 5 de esta y de esta también puedo crear 5 y a ver flechas normales estábamos llenos bien ok desafío gente por ahí me escribieron un seguidor que y tiene razón yo no sé por qué no nunca estuve atento a esto a un campamento en donde me digo que yo sé que es importante hacer lo que lo que son la aquí ya que estamos las tumbas opcionales voy a empezar a hacerle gente voy a empezar a hacerla porque tiene razón nos dan perdón perdón que tal Es tan hermosa en la mañana, cuando las últimas amigas de la luz se mueren en un buen día de trabajo. Luego, uno por uno, los fuego se llenó, y el olor de carne de carne se muere en el campo. Ellos dicen que es guinea pig. Yo lo decliné. Roth ate también. Tal vez en la próxima te traeré también. ¿Cómo fue tu testura, Tesco? Estas eran mis recuerdos más felices, papá. Estaba en las digas con ti. Especialmente cuando me daste mi propio plato para excavar. Me gustó eso. Sentía que yo era parte de algo importante. Me accedió ese test, por favor. Bueno, tenemos un punto de habilidad. O no. Ah, sí, tenemos un punto de habilidad. Aquí tenemos esta de matón, cazador, sobreviviente. Bueno, gente, tenemos que ir viendo cómo vamos mejorando nuestro combate habilidoso. Enemigos eliminados o noqueados con objetos arradizos fabricados. Bla, 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 bla. Eh, gana experiencia adicional. Esto estaría bueno. Eh, cartuchos de fuego. Fabrique cartuchos incendiarios de escopeta. Eh, interesante. Ya, listo. Voy a comprar esto. Listo, o sea, ni sin pensarlo mucho. Con la escopeta. Eh, tenemos una escopeta, gente. Sí, pero, coño. Eh, aquí. Tenemos, podremos mejorar. Este arco está bueno. Creo que ninguno es mejor. Este es mucho peor. ¿Qué podemos mejorar el arco? Tiempo de tensión, pero ya, vamos a parar. Vamos a parar un poco. Eh, coño, no tengo de estas. Pistolas. La que más me ha gustado es esta. Claro, esta la tenemos mejorada. Queremos... Ja, tenemos... Bien, bonitas armas. Esta parece que es un poco... No tiene mucha precisión. Mejora disponible. Cadencia. Cadencia de tiro. Y más cadencia de tiro. Eh, vamos a quedarnos con la pistolita. Que no está nada mal. Y vemos si podemos mejorar algo de la pistola. Bueno, cadencia de tiro, más nada. De nivel 2. Bueno. Listo, ahí estamos. Bueno, gente. Como les comentaba. Me hicieron un comentario de que es buena idea que haga las tumbas. Y vamos a ver. O sea, se vino a la mente por el aviso este que me acaba de salir de que hay una tumba cerca. Pero antes de ir por allá, vamos a buscar la tumba. Sí, vamos a ver dónde podría estar la tumba. ¿Qué es eso que se mueve allá? Dios mío. Ok. Bueno. Así no vamos a llegar a nada. Sí, aquí la tumba. Ahí el mapa lo marca. Bueno, gente. Vamos a hacer esta tumba, ¿sí? A ver, espero que no sea muy complicada porque el jueguito este se las trae. Aunque nada más hicimos una sola. Una o dos, no recuerdo cuáles hicimos. Y una cuando íbamos camino a... Estábamos ahí en la parte donde había mucha nieve y entramos a... A una parte que decía tumba cerca localizada. Pero yo pensé que por ahí... Que por ahí era el camino a seguir. Y seguí otro supuestamente opcional. Y pues no. El camino que seguí era el... Era el real y al final no hicimos un carajo. Ah, sí. Es aquí. Área desconocida. Bueno. Es por aquí. Vamos a ver. Estos son puzles. Por lo general. Y bueno. Vamos a ver qué... Qué podemos conseguir por aquí. Ok. Bueno. Bueno, ya hemos visto muchas veces que debajo del agua no hay nada. Simplemente hace esto. Y por lo general no... No nos sumergimos mucho más. Qué bonito cuando se recoge el pelo, ¿no? Esta mujer se mete en todos lados, sinceramente. No hay nada ahí abajo. Vamos. Y bueno, gente. Sí, eh... También les quería comentar que... Mira, ¿te parece que? Una sala velatoria. Cámara funeraria. ¿Qué sala velatoria? ¿Qué carajo estoy diciendo? A basket made of silver. Certainly meant to be decorative, but someone's been using it to carry grain. ¡Magnificent! 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 Catacumbas de las aguas sagradas. Ah, mira. Otro campamento. Vale. Si no dice nada, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Bueno, let's go. ¿Qué se supone? ¿Y ahora? ¿No? No, 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 no vuelta. Está claro que tenemos que atraer esto y saltar para allá. Ah, y se rompe. Interesante. ¿Cómo carajos llego allá? Sí. Hemos llevado pocas monedas con nosotros, pero ahora formamos nuestra propia, para que nuestros muertos bendecidos puedan pasar a la próxima mundo. Bien. Monedas. Uh, más monedas. Interesante. Ah, gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Allá hay un barco. ¿Cómo llegamos allá? Aquí hay otro. Pero miren, este barco tiene otra cosa, ¿no? Tiene como algo para enganchar ahí, pareciera, ¿no? ¿O me equivoco? Vamos a traerlo. Tenemos que venir a montarnos aquí y tratar de enganchar allá. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. ¡No! Bueno. ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Netientos моя! ¡No! A ver, ¿cómo lo hacemos? Aquel no nos sirve. A que tenemos que engancharlo aquí, será, y después allá. Vamos a probar así. ¡Gracias! 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 a la presa. Los disparos a los corazones de animales infligen muchos daños. Los animales son con pelajes gruesos, con pelajes gruesos, ah, osos y grandes felinos. Son inmunes a los disparos al corazón. Ah, bien. R3 para activar el instinto de supervivencia o mantén presionado L2 para apuntar al animal y ver su corazón. Están buenas, están buenas. Por eso te hago caso, Leo, creo que es el que me escribió. Porque está interesante. Aprendemos habilidades, o sea, yo simplemente le estaba dando al juego full mecha, full pa'lante y, bueno, no estaba haciendo esa cosa. Está bueno, igualito podemos volver y hacerla, no pasa nada. Ah, mirá, no había visto esto. Bueno, creo que terminamos la tumba. Eh, ¿para dónde va? ¿Para acá se han tenido que ir? A ver. Ah, sí, ya terminamos. Acá está, por aquí llegamos a la, a la sala esa funeraria con los huesos y no, bien. Bueno, ya terminamos. Aunque, a ver. Miren, por aquí por el campamento hay algo. Un documento que no vimos. Vamos. Ya que estamos aquí, ¿por qué no creo que volvamos? Vamos a hacerlo. Hay un documento por donde está el... el campamento. Que raro, porque ellos... El instinto, el instinto... Ah, mirá, ya lo vi, 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 ya lo vi. Alguien se rompió en este lugar en la muerte de la noche. Se llaman sus puestos con monedas, se volvió a las urnas de olio y de vino y se ve bien para mostrar desrespección a todos los que están interrados aquí. Se llaman mi corazón pensar que uno de nuestros propios podrían ser tan callosos como desecratar este lugar. Todo para un momento de ganas de desesperación. Tenemos que encontrar un camino para mantener este lugar seguro, incluso de nuestros propios hermanos. Bueno, listo, gente. Ahora sí, nos vamos. Let's go. Vamos a seguir el... Perdón, perdón, perdón. Cada vez que pasa por fuego, Lara viene y pone las manos así y todo. Bueno, vámonos. Ahora sí, vamos a... Camino a nuestra... a la historia principal. A ver qué... ¿Qué nos depara? ¿Qué nuevas cosas le deparan a Lara? Pobre Lara le pasa de todo en este juego. Por aquí. Ah, mira. Por aquí. Bueno, listo. Podemos ir a... En cualquier momento a entregarle... A decirle... A la tipa esta que está ahí en el valle... Que nos dijo que le diéramos información de las... De las tumbas que... Que consiguiéramos. Así que... Nos viene bien esas monedas porque podemos comprar cosas... Y no hemos comprado mucho. Simplemente compramos un silenciador ahí hace... Hace tiempo. Hace bastante tiempo. El inicio del juego, más o menos. Bueno, ni tan al inicio, ¿no? Pero bueno. Sí hace unos cuantos capítulos. Estas ardillas no las puedo matar nunca. Bueno, ya maté una. Calma, fiera. Bueno, tenemos que ir para allá. Aquí vi algo que no sé si lo había agarrado. Perdón. No, no lo había agarrado. Mapa actualizado. Un punto de habilidad. Bien. Bueno, ya que estamos... Vamos a usarlo, ¿no? Un punto de habilidad. A ver, mirad lo que hay aquí. Ahora esto me hace sentido. Si sigo estas direcciones... Alijos de monedas revelados. Bien. La musiquita me tiene como que intrigado, ¿no? Como que... Como si vinieran enemigos en cualquier momento. Vamos a... A usar el punto de estabilidad que nos acaban de dar. Cazador. Vamos a seguir viendo este. Mira, tengo más cositas aquí. Nervios a cero. A punta de largo completamente cargado. Permanece firme durante un tiempo considerablemente mayor. Bien, me gusta. Adicionales por encadenar muertes de enemigos con tiros a la cabeza. Bueno. Como en la puntería que tiene este juego, no jota. Aumenta la cantidad de recursos fabricados, bla, bla, bla. Experiencia en escopeta. Ejecuta un remate con escopeta a quemarropa y aumenta la posibilidad de saquear munición incendiaria. Muy bien. Está interesante. Experiencia en fusiles. Experiencia en pistolas. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Esto de level 3 no lo vi porque me vine directo... ¿Qué dice aquí? Trampas corporales. Esto también está bueno cuando vamos en sigilo. Instinto de supervivencia. Muestras, reliquias, documentos, monolitos y baúles cercanos. Aún a través de muros sólidos. Se revelan en el mapa las entradas de las criptas. Ah, mira. Flechas con napal. Aumenta el alcance del estallido. Perfecto. Flecha de un mareda mortal. Aumenta el tamaño y duración de la nube en losa. Me gusta. Porque nos hace falta, ¿no? La hemos usado. Y en matón. Asesino eficiente. Los enemigos eliminados mientras están en sigilo serán saqueados automáticamente. Vale. Con eso. Muerte desde arriba. ¿Qué ven aquí? Asesino silencioso. Mata silenciosamente a los enemigos sin alertar a otro oponente cercano. Está bueno. Baja de la esquiva. Adrenalina. Vamos a... Me gusta este. ¿Dónde está? El del veneno. O el de napal. Vamos a hacer este. A comprar este de napal. Bueno, listo. Vámonos. Let's go. 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 Porque no corrí cuando estaba llegando. Bien. Veamos. Mierda. ¿Qué es esto? Entrada a la Acrópolis. Busca cómo llegar a la Acrópolis. Bien. Jacob, es un malo aquí. No hay nada de tu gente. Sofía podría haber llevado a la Acrópolis a la Acrópolis. Pero me he perdido contacto con ella. De acuerdo. Voy a buscar ella ahí. Estamos casi terminando de evacuar los enemigos aquí. Voy a acompañarte de pronto. ¿Puedo ir por aquí? Mira, así que está oscuro esto. ¿Mapa? Ah, no. No hay nada de la Acrópolis. No hay nada de la Acrópolis. Su sabiduría fue plena. Y no uno de nosotros en esa forma puede denunciar que le le ha habido la verdad. Quiero saber más sobre él. Quiero escucharlo de nuevo. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Tiene buenas vistas este juego, de verdad. Por ahí hay un camino, por aquí no hay un carajo. Me puedo matar, obviamente, por aquí no creo que pueda ir. ¿Y por aquí? Tampoco, bueno. Son bastante lineales algunas zonas en este tipo de juegos. Así pasa con un charter también, muy parecido. Para arriba, supongo, ¿no? Ah, bueno, gente. Bueno, junto con este juego estoy jugando también el Assassin's Creed Odyssey, que no sé si no vamos a llevar un montón de tiempo porque es larguísimo. Le he dado duro, duro, duro ese juego y entrada a la Acrópole. Y siento que no voy ni por la mitad del juego, de verdad. Y bueno, estoy jugando a este al mismo tiempo y quiero hacer un... Este fin de semana, quiero hacer un... Este fin de semana del 25 o 26 de abril. Quisiera hacer un streaming en Twitch. Lo haré en Twitch. ¿Escuchan campanas y gente gritando? ¿Se escucha plomo parejo? ¿Se escucha plomo parejo? ¿Se escucha plomo parejo? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Campamento. ¿Qué demonios está pasando aquí, gente? No, Lara, Lara, no. Tampoco así, tampoco así. Todo es por puta conveniencia. Bueno, gente, por aquí se armó, pero a ver, no quiero avanzar mucho más en la historia. Yo creo que nos vamos a quedar aquí y en el siguiente episodio vemos qué pasó aquí en la Acrópolis. Se escucha mucho, mucha gente, mucha gente, pero como les dije, quería hacer videos siempre entre 30 y 40 minutos, cuando muchos 45 minutos. Y bueno, en el siguiente episodio nos atentamos allá en la Acrópolis y vemos a ver qué pasa. Así que, bueno, gente, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en el siguiente episodio de Rise of the Tomb Raider. ¡Chao! ¡Hasta luego!